pues muy buenas tardes a todos nuevamente gracias por por volverse a conectar y como pueden ver pues ya finalmente el día de hoy nos acompaña la arqueóloga Ivonne Encinas y bueno recordarles que todavía nos va a quedar una sesión el día martes que sería la la de reposición hoy como pueden ver en sus pantallas vamos a hablar acerca de la de la poesía náhuatl y en particular pues la obra de de Nezahuatl Coyot y el siguiente día el siguiente martes el tema será sobre las danzas ya lo tienen también en sus temarios en esta ocasión si tenemos varios alumnos nuevos que no han tenido la oportunidad de conocer a la arqueóloga se los voy a presentar muy brevemente no porque no valga la pena hablar de su obra sino para aprovechar el tiempo el arqueóloga Cristina es egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia cuenta es pasante actualmente de la maestría en estudios mesoamericanos por la UNAM es catedrática de la Universidad del Tepeyac y la Universidad de Londres se ha desempeñado sobre todo como gestora cultural principalmente en la Ciudad de México hace también recorridos culturales para el INA es creadora de contenidos y recorridos culturales y bueno también obviamente como ya se dieron cuenta pues pues es colega ella ha incursionado en zonas arqueológicas pero también sobre todo en sitios históricos y coloniales precisamente sus líneas de investigación es la tradición nuevo hispana y tradiciones contemporáneas pensamiento religioso posmovisión y también gastronomía bueno pues Ivón muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente pues adelante te cedo la palabra hola qué tal muy buenas tardes a todos un gran gusto ver nombres conocidos y también pues conocer a quienes se incorporan en estos cursos ahora al menos por primera vez mi nombre es Ivón Cristina Encinas como les mencionaba Hugo y pues tengo el placer de compartir esta tarde con ustedes en este curso dedicado a esta pues parte tan sensible que es el arte en sus diferentes manifestaciones y pues vamos a hablar en esta tarde de la poesía de la poesía de Nesahualcóyotl de este rey poeta príncipe perseguido que sabemos que estas palabras como rey como como príncipe bueno suenan muy occidentales pero son sinónimos que hemos adoptado de forma muy común no hacia los gobernantes latuanes en fin así que pues sin problema vamos a hablar de ello igual en algunos momentos también estaré utilizando palabras en náhuatl sin acentuaciones y en otros castellanizadas como cuando acentuamos el nombre de Nesahualcóyotl con ese acento en la o y que esto bueno castellano pero parte de nuestra lengua actual así que con esas indicaciones pues vamos a hablar acerca de este personaje cuando leemos escuchamos Nesahualcóyotl que es lo primero que viene a nuestra mente vamos a hacer esa primera dinámica vamos a abrir el chat y me gustaría pedirles que anoten una palabra cuando escuchan Nesahualcóyotl con qué lo relacionan una palabra una idea poesía poeta billete de cien pesos muy bien carmen vamos a ver un billete de cien pesos excelente seguimos con los cien pesos bien joana ingeniero arturo morales sí claro urbanista por supuesto sabiduría muy bien Sergio también urbanista nos dice claudia 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 no sé perdón pero sí un gran urbanista claudia gracias claudia acueductos oh sí un gran señor un personajazo del que vamos a hablar y que nos va a permitir internarnos un poco en el pensamiento mesoamericano guillermo el sensontle me encanta y vamos a ver cosas del sensontle justamente genio un genio un hombre muy sabio un hombre con una visión extraordinaria y bueno una historia tremenda no vamos a ver qué tenemos con Nesahualcóyotl bueno no sé si alguien más quiere poner algo adelante y si no bueno pues vamos comenzando con esta figura de Akol Mistli Nesahualcóyotl de quien vamos a hablar hoy principios del siglo quince mil cuatrocientos dos a mil cuatrocientos setenta y dos nace en abril estamos prácticamente pues en ese mes que lo recuerda déjenme cambiar la diapositiva y vamos a situarnos primero que nada en ese espacio tiempo del cual estamos hablando les decía que nació en abril nació un veintiocho de abril de mil cuatrocientos dos en Texcoco al norte del Valle de México ahorita vamos a hablar un poco de eso y bueno también hacer esta aclaración que en ese español castellanizado que hablamos hoy en día solemos escribir y pronunciar Texcoco con X pero que bueno hacia el náhuatl pues nos habla más bien de un Texcoco con TZ al centro de México de Mesoamérica de esta actual capital la ciudad de México que ustedes bien saben pues estaba el lago de Texcoco enorme podemos ver que en una de las zonas ribereñas en la imagen del lado derecho está ahí marcado justamente Texcoco miren hacia la izquierda si ustedes ven mi cursor donde dice México Tenochtitlán bueno pues esto es el actual templo mayor las diferentes calzadas que de ahí partían aquí arriba esto es la sierra de Guadalupe y bueno en las rivieras hacia la derecha Texcoco es importante ubicarlo porque la historia de Nesahualcóyotl pues nos va a hablar de estos lugares nos va a regresar a estos lugares obviamente pues de este lago no existe ya casi nada hacia el sur vemos aquí un poquito de Xochimilco el lago de Chalco hacia el norte Zumpango cuando salimos de Ciudad de México hacia Querétaro tomamos ese circuito mexiquense vemos lo que queda un pedacito de ese lago de Zumpango pero bueno pues este lago estas poblaciones están en todo momento presentes aquí en la vida de Nesahualcóyotl. También comentarles compañeros que y quienes ya han participado en alguna sesión que he tenido el gusto de compartirles pues que se sientan por favor con la confianza de preguntar lo que quieran de complementar algún dato de interrumpirme no pasa nada no esto es de todos para todos y espero que lo que hoy les pueda compartir pues les sea de utilidad para poder explicar cosas sobre Nesahualcóyotl, sobre la poesía náhuatl y sobre pues muchos aspectos que nos van a llevar a hablar de él. Fíjense muy bien en esta imagen voy a cerrar tantitito mi audio permítanme denme un segundo pero mientras vayan viendo su bueno esta imagen es una imagen bellísima que vemos porque vemos un traje con pluma un traje de pluma un traje con plumas azules es bien curioso ese azul rey era un color exclusivo en Nesahualcóyotl el escudo todo lo que trae hasta la misma expresión no en la facción es van a ver qué personajazo de quién vamos a hablar pero tenemos que irlo situando entendiendo quién es él él es hijo de Islil Xochitl el eh bueno el viejo es nieto de Techotlala que son los señores de Texcoco Texcoco va a ser la capital de un señorío llamado Apolhuacán ahorita lo van a ir entendiendo todo muy bien y es muy importante porque vamos a ver por qué Nesahualcóyotl es el heredero de ese reino pero también va a aparecer otro personaje que lo reclama que también pues es nieto de grandes señores y que es Texcoco entonces hijo de Islil Xochitl eso no se les olvide es así como que de uno de los datos que debemos recordar porque pues nos va a llevar la historia hacia ello y lo vamos a ir revisando ahora su madre también es una mujer noble porque ella es hija de Witsiliwit que es el hermano del señor de Tenochtitlán Chimalpopoca entonces Chimalpopoca pues es también ahora sí que un un tlatoani por los dos lados Nesahualcóyotl trae ese linaje de noble lo voy a regresar y ahorita lo vamos a ver como en un pequeñito árbol genealógico su padre entonces es Islil Xochitl su abuelo fue Texotlala señores de Texcoco señorío de Aguilhuacán pero su madre es del señorío Mexica de Tenochtitlán es la hermana de un tlatoani de Tenochtitlán Matlal Siguatzil y aquí vemos una imagen de Nesahualcóyotl en el Códice Azcatitlán donde aunque se ve ya con una cara como muy adulta está en una cuna como para marcar la fecha de su nacimiento su personaje que digo ahorita suenan estos datos a lo mejor medio a complejos por los nombres pero van a ver cómo lo vamos a ir aterrizando a todo y cómo lo vamos a poder ir entendiendo muy bien aquí podemos ver dónde está su madre no Matlal Siguat donde está Islil Xochitl se van a dar cuenta que está en un Ixpali en un asiento tejido y viene ahí una línea como cordoncito donde abajo está Nesahualcóyotl del lado derecho inclusive se ve una cabecita de coyote abajo vemos a otro personaje que es un hermano mayor Nesahualcóyotl que aparece también por ahí hay en una historia tremenda pero que bueno no es el heredero no es al que nombran o juran como heredero de ese señor y sólo que sí aparece en una historia ahí tremenda con una mujer que esperaban Nesahualcóyotl como como esposa de dónde viene su nombre su nombre tiene que ver con acol que es brazo mistri que es puma aunque sabemos estas traducciones no que que han dado a los pumas a los ocelotes como tigres como cuando se habla de la danza del tecuani le dicen la danza del tigre porque así lo llamaron los frailes nos queda claro que no había leones ni tigres pero que esas traducciones obedecen a quien el virreinato así se nombraron entonces ese brazo o fuerza de puma y coyote que ayuna coyote que ayuna ese coyote como eh hambriento por ese ayuno está haciendo referencia también a esa calidad del gobernante que se daba esos espacios para ayunar reflexionar ordenar sus pensamientos coyote coyote un nahuatlismo que seguimos utilizando después de ver aquí un poquito de su nombre vamos a ver qué pasa con él quién es él los nobles entre los antiguos nahuas los hijos de los nombres nobles van a ir al calmeca al calmeca entran entre los seis y los nueve años de edad debió estudiar así en esa hualcóyot en estas escuelas donde no por ser nobles crean que era una educación como más ligera al contrario había que formar hombres de respeto hombres que pudieran tomar las riendas de de una ciudad y de su gente y pues tenemos estas imágenes de cómo pudo ser un calmeca y en recuerdo de ello también en el centro histórico de capitalino atrás de lo que es el templo mayor cuando se quiso hacer el estacionamiento del centro cultural españa se encontraron estas estructuras que aparecen corresponder justamente a un calmeca interesante no el poder ver estos espacios donde se pudieron haber educado a jóvenes de la nobleza quienes no eran de la nobleza ingresaban al telpolcali telpolcali aprender sobre todo las artes de la guerra pero en el calmeca los pilpiltin pues van a permanecer como de los seis a los quince años y van a aprender muchas cosas también deben saber de disciplina militar interpretar los códices saberse comunicar a través de esas pinturas de esos ideogramas pictogramas ponogramas conocer los libros de los destinos los tonalama conocer también la responsabilidad que implicaba leer señalar si un día era apto o no para para la guerra para casar si una persona perdón por su día de nacimiento era considerada como ideal para casarse con otra también dependiendo el día de nacimiento en fin y este arte de gobernar como les digo bueno pues era algo muy rígido y se buscaba desarrollar ese sentido de responsabilidad para guiar a una sociedad bueno pues en este tipo de institución crece el personaje que estamos analizando estudiando el día de hoy que es Nesau Alcoyon además de ser un hijo de nobles es un chico que desde muy joven muestra una gran habilidad para componer poemas cantos para comunicarse y una sensibilidad extraordinaria y esto ligado a lo que vamos a ver ahorita que pasó durante su vida que lo impactó que lo fue formando bueno pues resulta en en un personaje que por ahí ponían en esta primera dinámica de asociar una una palabra Nesau Alcoyon un genio pues sí un hombre que que supo guiar a tantas cuestiones para hacer de Texcoco un lugar increíble con una organización administrativa política con bibliotecas con jardines botánicos con obras hidráulicas pues supo ser un excelente lugar tuvo un tutor llamado Huitzil y Huitzil y Huitzil y Huitzil y Huitzil y Huitzil era poeta era filósofo y entonces al tener a Nesau Alcoyon bajo su tutela bajo su cuidado desde muy pequeñito pues va a influir en él y en todo lo que va a realizar vamos a leer un primer poema de él ya les iré explicando dónde aparecen sus poemas y bueno cuál es la referencia que tenemos y aquí como está hablando de las flores quise ilustrarlo con la flor que representa Xochimilco alcaldía del sur de la ciudad de México una flor prehispánica una flor comestible una flor de muchos colores que es hermosa y bueno aquí este fragmento es el árbol florido de no acabarán mis flores en cantares mexicanos lo voy a leer con ello vamos a empezar también a analizar la obra de este gran poeta no acabarán mis flores no cesarán mis cantos yo cantor los elevo se reparten se esparcen aun cuando las flores se marchitan y amarillecen serán llevadas allá al interior de la casa del ave de plumas de oro que vamos a tener aquí desde este primer poema que observamos que recuerdan que saben que dieron con los otros ponentes que me pueden decir de este poema hola buenas tardes buenas tardes yo lo que percibo es eh para empezar la la asociación con la belleza de las flores y su ciclo vital con la propia del espíritu de los de los de los de los que habitaban en esa zona de la cuenta de de la náhuatl pero me parece también clara la idea de trascender ¿no? aun aun cuando las flores se marchitan y amarillecen serán llevadas allá al interior de la casa del ave de plumas de oro entonces veo también la 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 motivación de de la trascendencia y bueno escribir poesía ya de por sí hace que quien la escriba trascenda ¿no? a la fecha aquí seguimos eh escuchando eh la flor y el canto de nuestra huelco muchas gracias Arturo esa palabra trascendencia sí me encantó y Carmen nos dice asociado a la naturaleza todos trascendemos aun esas flores que se marchitan que se amarille que se vuelven amarillas serán llevadas allá al interior de la casa del ave de plumas de oro pero ¿qué más nos estará diciendo este poema con ello? Tenshi es un canto para dirigirse a la audiencia un canto de poder ¿sí? si se está dirigiendo una audiencia está diciéndonos a todos eh bueno es que más adelante les voy a poner eh una foto de cuál es esa ave de plumas de oro eh muchos de ustedes están en el sureste de México y seguro la conocen la oropéndula de Moctezuma la casa de las plumas de oro el sol los guerreros muertos en batalla van hacia el sol el ave tiene las plumas del color del sol la punta de las plumas del color del sol van a ver qué linda asociación con esos soropéndolos ahorita lo van a ver son preciosas esas aves pero hacemos una pausa con ese poema y regresamos a ver qué pasa con ese nezahualcóyotl cuyos poemas de pronto nos parecen como muy tristes como mucha referencia a la muerte qué está sucediendo ahí vamos a ver un poco más de su vida y también que se me pierde aquí ahí está bueno de este lado tenemos a Xolot Xolot es el señor de los chichimecas es el señor de eh perdón tesosomo hacia abajo tesosomo contra Islil Xochitl se acuerdan que Islil Xochitl es el papá de Nezahualcóyotl pero que les decía que hay otro personaje que va a reclamar el territorio él es tesosomo señor de Azcapotzalco nieto de Xolot el señor de los chichimecas él reclama Texcoco para él y le declara la guerra a los texcocanos y mata a Islil Xochitl cuatro años de guerra en este periodo Islil Xochitl que es el señor de Texcoco lo que hace es que frente a todo su pueblo en una ceremonia para ello arreglada va a nombrar a su hijo Nezahualcóyotl como príncipe heredero a los doce años de edad para que si a él algo le pasa el pueblo sepa que su hijo Nezahualcóyotl es su heredero entonces en mil cuatrocientos catorce Nezahualcóyotl tiene doce años recuerden que nació un veintiocho de abril de mil cuatrocientos dos y para mil cuatrocientos dieciocho cuando tesosomo le da muerte a Islil Xochitl él tiene dieciséis años imagínense nada más la responsabilidad que puede sentir un jovencito un niño de doce años que sea ha nombrado el sucesor enfrente de todo el pueblo esto es algo muy complejo bueno aquí vemos una imagen de tesosomo también en ese hipal y en ese trono la roca quebrada el señor que quiebra piedras ese pues antiguo gobernante de los los tepanecas que ahorita vamos a ver muere en mil cuatrocientos veintiséis ahorita vamos a hablar de ello aquí sólo es ilustrativa la imagen de tesosomo cuando Islil Xochitl se ve rodeado cuando sus capitanes de guerra le dicen que está cercado que ya no hay nada que puedan hacer son muchos los soldados pues que los están rodeando él le da la orden a Nezahualcóyotl de que se oculte entre los arbustos y le dice que pase lo que pase él no puede ni siquiera intentar defenderlo porque ya están vencidos porque él prácticamente ya está muerto y que si él lo intenta salvar lo único que va a hacer es que lo maten también y entonces no va a haber ninguna posibilidad de que el día de mañana él recupere su reino Nezahualcóyotl sabe que tiene que obedecer a su padre lo deja también oculto y a cargo de sus más cercanos y confiables capitanes de guerra y desde los matorrales de cómo matan a su padre o sea ve a su padre luchar en el último combate aquí podemos ver esa imagen de cómo están dando muerte permítanme cerrar audio perdón no había un problema con el audio pero ya quedó perdón bueno regreso aquí con ustedes para leer entonces este poema y poderlo asociar a lo que está viviendo Nezahualcóyotl de la como una pintura nos iremos borrando es como se llama este poema vamos a leerlo percibo lo secreto lo oculto oh vosotros señores así somos somos mortales de cuatro en cuatro nosotros los hombres todos sabremos de irnos todos sabremos de morir en la tierra nadie en jade nadie en oro se convertirá en la tierra quedará guardado todos nos iremos allá de igual modo me quedó la barrita justo en el último renglón déjenme salir tantito para alcanzarla a ver bueno les queda la presentación o no sé si ustedes lo alcanzan a ver es que a mí me queda la barrita de los controles en el último pedacito alguien lo alcanza a leer que me pudiera ayudar por favor nadie quedará conjuntamente habrá que parecer nosotros iremos así a su casa muchísimas gracias nadie quedará bueno imagínense ese sentimiento con el que crece entonces Nezahualcóyotl al ver que matan a su padre dice Tenshi pobrecito sí debió ser algo brutal eh ya nos escuches que les había pedido ahí un momento por un problema de de audio que tenía que fue arreglar bueno justamente entonces aquí nos está diciendo que todos somos mortales y viene aquí un pensamiento muy antiguo que tal vez ustedes recuerden eh no sé eh si han escuchado esto de cuando se muere una persona muy importante que se van de cuatro en cuatro hacia los cuatro rumbos ¿han escuchado esta idea? yo había escuchado adelante adelante ¿y qué iban a comentar? mencionaba hola soy César Martínez mencionaba que había escuchado la idea de que se iban de tres en tres pero no estaba muy familiarizado con la idea de cuatro cuatro en cuatro cuatro en cuatro en el centro de México así es más popular y se habla de que al irse eh una persona como muy muy importante dice Carmen si le llaman también que se mueren en cruz ajá que se mueren en cruz o que se van hacia los cuatro rumbos que uno se lleva a otros y se van grandes señores hacia los cuatro rumbos o que se muere un artista y que lo siguen a otros y se lleva a otros todos habremos de irnos todos sabremos de morir en la tierra nadie en jade se convertirá nadie en oro se convertirá o sea todos vamos a irnos como que en ese mismo nivel nadie va a quedar todos iremos así a su casa nos vuelve a hablar de esta casa de este lugar al que vamos y ese lugar ahorita lo vamos a analizar ahí está el sacuán o la oropéndola de Moctezuma vean que además hermosa el plumaje ¿no? como el sol y una dalia marchitándose como una pintura nos iremos borrando como una flor nos iremos secando aquí sobre la tierra como vestidura de plumaje de ave sacuán de la preciosa ave de cuello de hule nos iremos acabando nos vamos a su casa ¿han visto esa ave? tal vez sí tal vez han visto sus nidos como una pintura un códice nos vamos a ir borrando como una flor nos vamos a ir marchitando nos vamos a ir secando y como el oropéndolo nos iremos volando hacia el sol ¿no? como el alma una asociación con el alma tengo algo aquí en el chat ¿en qué parte de la república encuentras el oropéndolo? en Yaxilán Anida sí Marcela excelente hay un montón de nidos en Yaxilán sí vamos a ver ahora esos nidos son muy fáciles de reconocer tal vez ya viéndolos en este momento dicen claro los he visto en Yucatán en Chiapas en Campeche en Quintana Roo anidan los oropéndolos de Moctezuma y también cuelgan de la ramita sí, sí César en Yucatán así que fíjense cómo pues esa ave aparece en poemas de la nobleza mexica ustedes saben igual con el Quetzal en el centro de México no tenemos los ecosistemas para bueno ideales que sí, sí se tienen hay un apiario que se llama el nido que está en Iztapaluca y que han logrado reproducir eh al Quetzal pero no es el ecosistema ideal los tienen más en el sureste a todos ellos les llaman bolseros nos dice Arturo los similares al oropéndola se encuentran también en el norte de Mesoamérica ah no sabía que hubiera en el norte pues es probable pero son más que se encuentran en el norte y en el norte de mesoamérica al Coyote, lo protegen estos tres guerreros, y Coyote va a acordar que vayan por él sus primos, ¿se acuerdan que veíamos la imagen del lago de Texcoco? Y Texcoco está hacia el noreste, bueno, de Tenochtitlán, que aquí lo estamos viendo en esa pintura, cómo está México-Tenochtitlán con esas calzadas, bueno, pues de ahí van por él, le pide Coyote a su tío, que sus primos lo rescaten, finalmente, pues su abuelo, su tío abuelo, es Tlatoani, por el lado de su madre de Tenochtitlán, y lo sacan en una barca. Ahí les puse en la parte de abajo una barca que se encontró arqueológicamente, y que es impresionante, también se han encontrado en área maya, aunque son distintas las formas, pero que tenemos, pues estas imágenes que nos ayudan a recordar, a imaginar, cómo pudo haber sido esa barca. Aquí tenemos otra imagen de un biombo del castillo de Chapultepec, cómo van ahí, esos músicos. Bueno, pues se llaman Anesau Alcoyot. Escribe otro poema, en Romances de los Señores de la Nueva España. Vamos a ver qué dice este. Con flores escribes, dador de la vida, con cantos das color a los que han de vivir en la tierra. Después destruirás a águilas y tigres, solo en tu libro de pinturas vivimos aquí sobre la tierra. Con tinta negra borrarás lo que fue la hermandad, la comunidad, la nobleza. Tú sombreas a los que han de vivir en la tierra. Claro, la traducción de tigres, pues es lo que les decía, ¿no? Es parte de esta asociación. Con flores escribes, con tinta negra borras la existencia de las personas. Destruirás guerreros águilas, guerreros tigres. Se dan cuenta que hay una idea generalizada de seas quien seas. Te vas a morir igual que todos y no te vas a convertir ni en jade, ni en oro, ni en nada. Te vas a marchitar como una flor. Claro, al ser un guerrero, te vas a ir con el sol. Pero todos nos vamos a desaparecer. Como las pinturas de los códices. Un tanto nostálgico. Y vienen unas mucho más intensas, más bonitas, más tristes, más melancólicas también. Seguimos viendo aquí qué pasa con ese aguantol. Se queda entonces con los tíos mexicas. Y los mexicas sabemos que tienen un adiestramiento militar muy, muy fuerte. Ellos completan su educación. Estuvo en el Calmeca, pues al menos 10 años. Otros 10, pues ya estamos hablando de un hombre de 26 años mínimo, que ha aprendido sobre la guerra, sobre la organización de las batallas. Pero él tiene en todo momento en su mente el compromiso de recuperar su territorio. Porque fue el encargo que su padre le hizo. Porque el pueblo lo sabe. Porque el pueblo lo reconoce. Porque su padre lo nombró ante todo el pueblo, el sucesor. Pero esto, a lo largo de los años, vamos a ver a través de su poesía, tiene a Nezahualcóyotl muy mal. Porque siente que no puede hacer más, que no puede avanzar. Y esto nos lo va a decir en muchos de sus poemas. Ahora, ese nombramiento, esa idea es tan fuerte, que se habla que Tezosomo, pues no estaba tan tranquilo de saber que esa idea existiera en la gente. Que Nezahualcóyotl siguiera vivo. Y en algún momento, pues se le fue a ocurrir, con ayuda de los mexicas, recuperar su reino. Y yo les decía que Coyoacóyotl es ese ejemplo de lealtad. Entonces, él quiso comprar a Coyoacóyotl, quiso acercarse a Nezahualcóyotl, buscando a Coyoacóyotl, pero él nunca lo traiciona. Porque le jura a su padre que lo va a servir durante toda su vida. Es su más fiel, cuidador, protector. Está a su servicio, pero está también ahí con la orden de cuidarlo. Desde ahí vemos el gran respeto a las palabras de Islil Xochitl. Que hayan visto ambos cómo lo mataron, ¿no? Tanto el hijo como este hombre que lo sirvió. Y en ese lapso de tiempo, que ya han pasado muchos años, y que era como que, vamos, pues una adultez y una madurez más pronta en la época prehispánica de lo que hoy en día concebimos. Entre los 18 y los 24 años de edad están las cosas un poco tranquilas, hay una aparente paz. Y Nezahualcóyotl compone un canto muy importante, muy famoso, que es el canto de la huida. Y bueno, aquí también, señalo, estamos viendo una escultura de Nezahualcóyotl que está en Chapultepec, Chapolin, Tepet, Cerro del Chapulín. El lugar con más manantiales cercano a Atenocitlán, ¿no? En época prehispánica, incluso durante el virreinato, ya actualmente, pues, secos. Este lugar lo voy a mencionar después. Vamos a ver ese canto de la huida. En vano he nacido. En vano he venido a salir de la casa del Dios de la tierra. Yo soy menesteroso. Ojalá en verdad no hubiera salido. Que de verdad no hubiera salido a la tierra. ¿Habré de erguirme sobre la tierra? ¿Cuál es mi destino? Me he doblegado. Solo vivo con la cabeza inclinada al lado de la gente. Por eso me aflijo. Soy desdichado. ¿Qué percibimos de lo que escribe este joven, hasta aquí en lo que vamos de su vida, entre dieciocho y veinticuatro años? ¿Qué está pasando con él? ¿Quién nos da su opinión? ¿Le dolía su situación? ¿Estaba penado por su situación? ¿Y de manera también asume su papel y su rol noble? ¿De dirigente posible? Le duele su situación, por supuesto. Me he doblegado. No he recuperado mi territorio. Vivo con la cabeza agachada al lado de la gente. Vivo protegido por mis primos los mexicas. Estoy afligido. Me siento desdichado. No he recuperado mi reino. Bueno, ojalá no hubiera, casi casi dicen, no hubiera nacido, ¿no? No hubiera salido de la tierra. Se siente menos, sí. Sí, sí. Trae una carga enorme sobre él de que su pueblo sabe que sigue vivo y que tiene la esperanza de que les devuelva esa gloria. Que esté en busca de un sentido de su vida. O sea, sí, una depresión y una incertidumbre tremendo, sí, Marta, totalmente. Aquí hay una depresión brutal y una incertidumbre de no sé qué va a pasar. O sea, ¿cuál es mi destino? Esto es muy importante para entender la vida y la obra en el Zahualcón. Vámonos ahora a otro documento y a ver qué pasa. El famoso Códice Xolo lo reinterpreta de su manera, lo traduce, lo escribe Fray Juan de Torquemada. Luego, Fernando de Alba y Zóchil. Y al traducir estos documentos, empieza a surgir la leyenda del príncipe perseguido. El príncipe perseguido porque quieren comprar a sus capitanes de guerra, a su más fiel sirviente. Y se empiezan a dar datos y situaciones que no sabemos si son verídicas o no. Pero las leyendas alimentan la mente de los hombres, también pueden alimentar hasta el espíritu. En este Códice se nos va a mostrar un Zahualcóyotl que escapa una y otra vez de que lo maten. Se habla de que va a haber una gran como fiesta y le dicen que es muy peligroso que él vaya, que Tesosómac lo quiere matar y que entrenan a un joven como si fueran el Zahualcóyotl. Para que se comporte, se vista como él, pues para saber qué tanto peligro ocurre en ese Zahualcóyotl. Porque hay los rumores de que lo quieren matar a mitad de la fiesta. Y pues dicho y hecho, hay un baile y de repente se arma ahí. Ahora sí que el zafarrancho, atrapan a este personaje y lo matan. Pero no eran de Zahualcóyotl. Era un joven que habían vestido como él. Inclusive, pues se habla de que le habían cortado la cabeza a este joven para llevársela a Tesosómac y que el mismo Zahualcóyotl va hacia el palacio donde él se encuentra y le dice que no entiendes que soy inmortal. O sea, teniendo el otro la supuesta cabeza. Bueno, se habla de escapes y salidas tremendas. Y se empieza a salvar de tantas situaciones que se corre el rumor de que él tiene poderes que le han dado los dioses. Tiene poderes sobrenaturales. Su padre lo protege desde el más allá. Llamémosle como querramos. Y que nadie lo puede matar. Y esa leyenda y esos atributos pueden darle una investidura o le dieron una investidura muy fuerte. Por ejemplo, en alguna ocasión se dice que ya lo tenían sitiado. Pero que en un lugar donde cultivaban mucha chía y que acomodaban todas esas plantas como en manojos muy grandes, una mujer lo mete dentro de uno de esos como manojos, como triangulares, como cuando acomodan la caña que queda al quitar el maíz de la cosecha. Y pues hay miles por todos los campos y que nunca lo pudieron encontrar. Que una mujer lo ocultó entre manojos de chía. Una de las tantas historias que hay. Después en la zona otomí, en otra ocasión que ya están muy cerca de él, se dice que lo metieron en un gran tambor, en un gran hueve, y que además todavía como burla empezaron a tocar coplas de guerra y a cantar o a entonar cantos de guerra. Que el señor Nezahualcóyotl estaba ahí dentro. Bueno, en ese momento era el príncipe o este hombre Nezahualcóyotl, de este joven. Aquí de forma ilustrativa pues tenemos ese tambor de madera que es muy famoso de Malinalco en el Estado de México. Es una belleza, el tamaño es una cosa preciosa. Y bueno, pues sabemos también, ¿no? Que se forraban con pieles. En fin. Hay otra anécdota ahí, otra leyenda. Que atrapan a Huitziliwitzin, a su tutor, al filósofo, y lo torturan para que revele dónde están escondiendo a Nezahualcóyotl. Saben que está con sus primos, saben que está entre los mexicas, pero no logran ubicarlo. Y que en ese momento llegó una borrasca tan fuerte que ese viento tan tremendo les arrebató a Huitziliwitzin de las manos y logró salvarse. Como si hubiera sido el viento de Jeca que lo ha logrado sacar o arrebatar de las manos de los captores. La leyenda se sigue alimentando. Este hombre está protegido por lo que nadie comprende. No lo logran matar, no le logran hacer nada. Muérete, Susomuk. 24 de marzo de 1427. ¿Cuántos años tiene Nezahualcóyotl cuando muere Tezuzomuk? Quedamos que nació 24 de abril de... 25 años, ¿no? El 4002 tiene 25 años, efectivamente. Muy bien. A los 25 años. Cuando él muere, va con sus primos mexicas al funeral de Tezuzomuk. Hace acto de presencia. Los hijos de Tezuzomuk, imagínense, debieron quedar petrificados. Pero no era el momento de pelear. Ellos están enterrando a su padre y en ese momento le juran al cuerpo de su padre que le van a dar muerte ellos a Nezahualcóyotl. Pero, pues, Nezahualcóyotl entra con estos mexicas y sale del lugar y sale ileso, no le pasa nada. Ahí vemos el fardo funerario, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan en esta imagen que les enseñaba de Tezuzomuk, no? Que quiebra la piedra. Tezuzotl es piedra. Miren, voy a ampliarlo aquí. Aquí tienen el fardo funerario amarrado, ¿no? Las flores y asociada la piedra. Ese es el funeral de Tezuzomuk. Y, bueno, cómo van aquí estos personajes, cómo están abajo estos hijos llorando. Y es el Códice de Xolotl, la mina ocho. Del lado derecho, ahí alcanzan a ver cómo va Nezahualcóyotl. Ven el coyote asociado a su cabeza. Ahí va Nezahualcóyotl a llevar flores al funeral. Tremendo. Entonces, es impresionante, ¿no? Esta imagen. Azcapotzalco, que es donde mueble. Perdón. Bueno, Azcapot, la hormiga. Ahí vemos el hormiguero. Pero ese hombre astuto, ese hombre protegido por los dioses, ese hombre que se les escapa. En sus poemas nos dice que su espíritu se sigue quebrando. O sea, él sigue muy mal, con mucho peso encima. ¿Quién es el otro personaje que lo acompaña? Son sus primos mexicas. Son los primos mexicas. Y vamos a ver aquí este otro poema que se llama El árbol florido. Yo lo pregunto. Yo Nezahualcóyotl lo pregunto. ¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra. Solo un poco aquí. Aunque sea de jade, se quiebra. Aunque sea de oro, se rompe. Aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra. No para siempre en la tierra. Solo un poco aquí. Continuamos con esta idea. De todos, estamos aquí de tránsito. Y todos nos vamos a marchitar como una flor. Y todos nos vamos a borrar como una pintura. Nobles o no. De jade, de oro. O ataviados, como quieran. Como el plumaje de quetzal que representa lo divino. Aunque sea de jade, se quiebra. Todos nos vamos a ir de este lugar. Todos vamos a trascender. Y solo estamos un poco aquí. Ahí vamos con la historia de Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl. Hay una situación también ahí. Me voy a regresar unas diapos. Permítanme. Porque. Maxla y Tayatzin son los hijos de Tesozomor. Los dos le juran a su padre que van a matar a Nezahualcóyotl. Pero entre ellos se pelean. Y acaban matando a Maxla y a Tayatzin. Porque acaban en lucha ambiciosa por el territorio. Bueno, queda Maxla. Y Maxla se obsesiona con atrapar a Nezahualcóyotl. Se corre la voz de que ha emprendido la mayor campaña militar más grande que lo que pudo haber hecho su padre. Pues imagínense ya hasta haber peleado con el hermano, ¿no? Por todos esos territorios. No se logra acercar. Aquí no solo hay una leyenda que está magnificando a Nezahualcóyotl y que la gente lo veía como un semidios. A pesar de que aún no ha hecho estos mayores logros. Sino que el pueblo está dominado por ellos. Pero ellos quieren a Nezahualcóyotl y obviamente no quieren a Maxla. Porque además su padre mató a Islil Xochitl. Y ellos están persiguiendo a ese niño que vio cómo lo mataban. A ese hijo del pueblo. El pueblo no lo quiere. Nezahualcóyotl pues ya es un hombre adulto, veintitantos años. Empieza con, ah, ya murió Islil Xochitl. Ok, esto es como de hijo contra hijo. Se entera de esa campaña militar. Y él ya aprendió mucho de estrategia militar con sus primos. Se va entonces a organizar con los pueblos vecinos para dar un ataque fulminante a los tepaninos. Aquí es hijo contra hijo. Y cada quien armando ese gran ejército. Recuerdan que se da en el centro del país la triple alianza. Al centro, bueno, está México-Tenochtitlán. La Copa, Nota Cuba del lado derecho. Y bueno, pues Texcoco se va a unir. Porque, esto va a ser muy fácil. Ixcoat, que ya hablábamos, este tío, abuelo en el Zahualcóyotl, le ofrece su ayuda. Pues ellos ya también tienen muchos problemas con Maxla. Y es una forma de acabar con el ejército enemigo. La parte de Tacuba, muy cercana también a Tenochtitlán, igual, para armar sus fronteras, para cerrar su territorio, deciden apoyar a Nezahualcóyotl. Son muy fuertes. Son muy fuertes. Lo logran. Dejan que sean el Zahualcóyotl. Quien termine con Maxla. No lo puede matar cualquiera. Aquí es una cuestión de honor. Se apoya en el ejército para llegar al señorío de Maxla, pero es él quien lo tiene que matar. Porque su padre mató al padre de él. Y es lo que hace. Lo mata, se lo lleva a una de las plazas principales y exhibe el cuerpo. Lo mata el once de agosto de mil cuatrocientos veintisiete. De esa manera, Nezahualcóyotl se va a proclamar pues como el señor de Texcó. Después de una larga espera, de una profunda preparación militar, de un profundo sufrimiento y de muchas cosas. Pero va a lograr llegar a este punto. Tarda su juramento. Tarda en, pues no son las cosas de la noche a la mañana. Hay que esperar el momento propicio. Aquí vemos incluso ese consejo de ancianos. Como está ahí ya con esta capa azul en este trono. Es jurado señor de Texcó a los veintinueve años de edad. Mil cuatrocientos treinta. Y aquí vamos a ver cómo cambia también su forma de escribir y qué pasa con él. En el mundo náhuatl prehispánico se tienen alrededor de doscientos cantos registrados. De esos doscientos, Nezahualcóyotl es quien más tiene. Son cerca, pues bueno, son treinta y cuatro poemas, pues son cerca del diecisiete al veinte por ciento de ellos, porque algunos son como atribuidos, pero no queda muy claro. Hay que considerar también que además de los que él escribió, hay poemas de otros autores que hablan de Nezahualcóyotl. O sea, no solo está lo que él escribe, sino está lo que otros hombres, otros poetas escriben sobre él. ¿Dónde vamos a encontrar estos poemas? Recuerden que son treinta y cuatro. Aquí estamos viendo del lado izquierdo, perdón, una imagen de esta portada de Cantares Mexicanos. Y ahí hay diez poemas de Nezahualcóyotl. Hay otro documento que además está en la biblioteca de Texas que tiene un nombre muy extraño, pero bueno, pues así se llama. Que son los romances de los señores de la Nueva España. Y ahí están los otros veinticuatro. Estas son las, llamémoslo así, publicaciones, registros más antiguos que se tienen de poemas en lengua náhuatl. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, todo es excelente. Sí, todo súper bien. Gracias. Perfecto. Bueno, vamos a seguir porque nos faltan detalles y nos faltan poemas. Déjame cambiar la imagen. Aquí podemos ver parte de este manuscrito del siglo XVI, Cantares Mexicanos. Ahí hay un pedacito que está marcado, donde se habla de Nezahualcóyotl. Incluso voy a acercar el zoom para que lo puedan ver en la caligrafía original. Aquí está In Nezahualcóyotl. El ZIN, ese sufijo con TZIN, es como reverencial, ¿no? El gran señor, Nezahualcóyotl. Y ahorita pues vamos a ver qué nos dicen de él. Voy al chat, tenemos algo en el chat, permítanme. Ok, Jorge, bienvenido, buenas tardes. Sin problema. Bueno, ¿qué tenemos en este documento? ¿Qué dicen de Nezahualcóyotl? Fíjense, este es muy, muy bonito. Ilustrado con un, una imagen de ese árbol de cacao, con esa rosita al cacao que huele delicioso. Porque también lo menciona este cantar. ¿Alguno de ustedes quiere leerlo? Corto aquí, flores de cacao, flores de amistad, provienen de ti, príncipe Nezahualcóyotl, señor Yoyotl. Solo voy a explicar presuroso tu bello canto y con él busco a nuestros amigos. Muchas gracias. Si ustedes se dan cuenta, hay un reconocimiento entre los poetas del mundo náhuatl hacia la obra de Nezahualcóyotl. O sea, ese señor Yoyotzin, Yolot, corazón, ¿no? De nuestro corazón. Vengo a buscar tu bello canto. Aquí donde estoy cortando flores de cacao, que las asocio contigo. O sea, es un dador de arte, de poesía, de belleza, de naturaleza. Es un personaje admirado. Es un personaje respetado. Ahora, tenemos también los romances de los señores de la Nueva España, donde igual se le va a alabar y a mencionar como poeta. Este es el folio uno. Aquí, si me voy a zoom, alcanzarán a leer en la parte de arriba la caligrafía, como dice, romances de los señores de la Nueva España. Bueno, pues en esta obra tenemos este fragmento del folio 18, ilustrado con una manta de algodón, con flores, que además parecen como las manchas de jaguar, pero también estas orquídeas asociadas a los ocelotes, ¿no? Esta flor llamada, pues justamente, ¿no? Ocelosóxil. Bueno, ocelosóxil sería. Sobre una estera de flores pintas tu canto, tu palabra, príncipe en el Zahualcóyotl. Se va pintando tu corazón con flores de todos colores. Pintas tu canto, tu palabra, príncipe en el Zahualcóyotl. Pintas tu canto. ¿Qué entendemos por pintas tu canto? ¿Cómo lo traducen, compañeros? A ver, ¿a qué suena este pintas tu canto? Con gusto, Carmen, ahorita me regreso al canto del cacao. Nada más resolvemos aquí esto. Y ahorita lo regreso con todo gusto. ¿Pero qué entendemos con pintas tu canto? Lo compara con la pintura, ¿no? Con las milagres, el arte pictórico. Ay, te escucho muy bajito, no alcancé a entenderlo. Hola, buenas tardes. Lo pintan, que hace una comparación con el arte pictórico, con la palabra y el diseño y el dibujo y la pintura. Muy bien, sí, excelente. Y Carmen nos pone aquí también, adorna sus palabras. Pintas tu canto. Es muy interesante, ¿no? Digo, son traducciones actuales, sobre todo estas traducciones del doctor Miguel León Portilla. Pero es muy interesante, o sea, porque pintar, sí, el tlacuilo. Está muy claro el pintar, el adornar esas palabras, como bien nos dicen. A ver, me voy a regresar a la del cacao que les gustó. Aquí está. Arturo nos dice, no solo la razón en la poesía, también su emoción. Claro, por supuesto. Hay una emoción en esa forma de declamar. Y Marta Elia Dávila también dice, a una declamación de sus poemas, ¿sí? Miren, esta voluta de la palabra que tenemos arriba del poema, por ejemplo, en las pinturas de Cacaxtla en Tlaxcala, llega a tener como unos cuchillos y la expresión de la persona. O sea, eso es como un grito de guerra. Pero, ¿qué pasa cuando tiene flores? Hay una declamación adornada. Hay una entonación que presenta una emoción. ¿Por qué? Porque aquí otro poema nos está diciendo, vengo a buscar presuroso tu bello canto. Vengo a encontrarte aquí, en la belleza que me da el aroma de la rosita al cacao. Vengo a encontrar tu canto. Y al encontrar tu canto con él, voy a buscar, voy a encontrar a nuestros amigos. Bueno, me regreso a donde estamos, a esta estera florida. Y vamos ahora a lo que mencionaban hace un momento. El billete de 100 pesos. Bueno, ¿qué pasa con el billete de 100 pesos? Hace bastante que estudié ya la maestría en estudios mesoamericanos varios años. Entonces, tuve la fortuna de tomar clases con el doctor Miguel León Portilla y con Patrick Johansen. Nos hablaban de este billete, nos hablaban de muchas cosas. De que la forma en la que refiere este texto en Náhuatl, el amor, no es algo que encontremos en el Zahualcóyotl de esa manera. Por eso no se los puse desde un inicio. ¿Todavía tienen de estos billetes? ¿Conservan billetes en el Zahualcóyotl? ¿Conservan billetes en el Zahualcóyotl? Sí. Sí, no, no es de él. Exactamente, no es de él. A eso voy. Y la disertación que han dado en su momento los diferentes especialistas es... Yo estoy totalmente a favor, porque ese tlaxotla, ¿no? Ese, como cuando dices, ni mi tlaxotla de yo te amo, ese amor así como tal, no es como muy de la época en el Zahualcóyotl, sino es más ya de un momento en el que la evangelización ha permeado la lengua y se ha traducido ese amor por el hombre de otra forma. Pero no está relacionado con ello. Este poema dice así. Si nosotros lo traducimos, y seguro muchos de ustedes se lo saben... Ahorita me dirán qué dice, pero antes de eso, les voy a poner un audio que espero que se alcance a escuchar muy bien. Permítanme, por favor. Porque ese audio nos va a ayudar a escucharlo más contextualizado. ¡Gracias! 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 escuchando de fondo un sensontle. Amo el canto del sensontle, pájaro de 400 voces. Amo el color el jade y el enervante perfume de las flores, pero amo más a mi hermano el hombre. Bueno, lo más seguro es que no sea de Nezahualcóyotl. Si ustedes se dan cuenta, es muy diferente de lo que hemos leído. Va más a ese amatru, a tu prójimo, más de la evangelización, pero no deja de ser un poema hermoso. Y además de que nos recuerda a este maravilloso pájaro que tiene muchísimos sonidos. No sé si alguien quiera agregar algo del sensontle, quiera compartirnos algo más. Es una nave distribuida en toda Mesoamérica, pero más en la parte norte, pegada al semidecierro. Es un ave que, por ejemplo, es algo así como que imita las voces. Y entonces, es un ave que, por un lado que tiene unos rangos de comunicación, pero por otro lado también es como para protección o camuflajarse, camuflajarse, metizarse, ámbito con otro. Y seguramente fue muy, 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 a la fecha, ¿no?, por sus simples cantos. Y esto, a su vez, tiene que ver con las diferentes habitaciones o estacionalidades durante el año. Es una nave admirada. Por cierto, los que están abajo no son los puestos. El sensontle tiene un pico alargado y un poco curvo. Eso se llama anfibis o mosca. Ay, muchas gracias por comentarme eso. Y, bueno, cuando no ubicamos... El sensontle es de un poquito, no mucho, pero un poquito curvo. Y es más grande que... Muchísimas gracias. Se corta un tanto el audio. Sí, yo creí que era yo, pero bueno, Carmen, escucha, no escucho a él. Sí, se corta mucho el audio de Arturo, pero lo que alcanzamos a escuchar es súper importante, ¿no?, de esta ave que imita otros sonidos de otras aves, que nos decía que es más del norte de México, de hacia zonas semidesérticas, y que los de abajo no los clasifica como sensontles, que el pico es más larguito y un poquito más curvo. Pero bueno, el que escuchamos ese sí era un sensontle, y el que vemos ahí en el cuadrito de YouTube sí lo es. Y un ave que, bueno, lo que le alcancé a entender, si no, Arturo, ahorita, por favor, me corriges o nos tratas de hablar más fuerte, porque no se oye mucho, que... Ah, se me fue del ave que decía, es que un ave que debió haber maravillado, ¿no?, por estos tan distintos tonos de canto, pues, al hombre prehispánico, y nos sigue maravillando hoy en día. No sé si quieras agregar algo más de esta información que nos estás compartiendo del sensontle, Arturo. El volumen del sensontle, además, es un volumen muy notable, con otras aves, toda la zona de Querétaro, Guanajuato, el límite de la Huasteca, de Guanajuato y de San Luis Potosí, etcétera, a unos sensontles, ¿no?, por estas zonas. Y, este, lo que estaba, es que se mimetiza el canto, tiene sus cantos de comunicación, pero a la vez imita cantos de otras aves, y es para dominar más territorialidad. Y, entonces, bueno, por eso, tiene innumerables cantos, innumerables llamadas. Es fascinante, es realmente excepcional en sus cantos. Sí, innumerables. Y qué bueno que dijiste esa palabra de innumerables. Cuatrocientos. Cuatrocientos es decir innumerables, es decir, muchos. No exactamente cuatrocientos. Hay un problema con estas traducciones, como cuando dicen que a Moctezuma le servían cuatrocientos platillos diferentes diarios. No son cuatrocientos, son muchos. Cuatrocientos es una forma de decir muchos. Y miren qué, qué mejor palabra que ahorita la que nos dice Arturo. Innumerables, innumerables tonos. Y que, además, el sensontle, pues, alcanza un volumen muy alto. De hecho, ya ven que cambió, perdón, es que me estoy riendo porque pone Carmen. Es como decir ahora cincuenta, es decir, cincuenta. Excelente, sí, sí. Muchísimos. Bueno, en Nahuatl, en el centro de México, decimos un titipuchal. Un titipuchal es mucho. Tiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltiltilt Soncle, dice Hugo, no menos como 800. Algo así. Bueno, ¿qué pasa con esto? Que realmente, pues nosotros lo sabemos. Cuando conducimos a un grupo, debemos tener muchas herramientas y hay conocimientos que nos ayudan a explicar otros contextos aun cuando no sean del centro, del norte, del sur, como el Oropéndolo y demás. Hugo Peña, bueno. Vamos a ver otras imágenes. Nesabalcóyot entonces se va a proclamar este gran señor que lleva a Texcoco a una época de oro. Y va a gobernar 41 años. Va a construir obras hidráulicas impactantes. Como la ciudad o la zona arqueológica del Tecutzingo, sobre todo un cerro, es impresionante llegar a Texcoco. Les queda para comer abajo la hacienda de Molino de Flores. Queda muy bien. Pero sí contemplen que ahí es una caminata de unas tres horas y media tranquilamente para ir hacia donde están esas pozas o esos baños como jacuzzi prehispánico y poder admirar parte de la obra hidráulica. Bueno, ahorita les voy a compartir ahí un videíto muy corto de Lina, de lugar, que bueno, yo ya no les mencioné nada al inicio porque sé que tuvieron sesión en la mañana, sesión ahorita. Entonces, más allá de cortarla o de hacer un break, pues yo pensaba como terminarla o seguirme y terminarla más pronto. Pero ustedes díganme cómo vamos, cómo se sienten. ¿Quieren que cortemos un minuto o que mejor nos sigamos? ¿Cómo prefieren? Seguimos. ¿Los demás? Continuemos. Ok. Continuamos entonces. Déjenme ver qué me pusieron en el chat. Dale. Ok. Seguimos. Bien, Paulino. Claro que sí. Nos seguimos. Podemos seguir. Excelente. Muy bien. Bueno, esta zona, ojalá quienes no la conozcan, cuando estén en el altiplano central, no se la pierdan porque es muy diferente de cualquier otro lugar. Vean nada más eso. ¿Cómo están hasta esas escaleras? Se habla de que, bueno, había ahí hasta peces. Pues, ahorita verán el video de Lina, dos minutitos. Y de que realmente el Tecuitzingo podría considerarse el primer jardín botánico de América. Por este amor de Nezahualcóyotl, por las diferentes plantas. Marta Elia dice, no la conozco. Habrá que ir a Texcoco a ver este lugar. De forma popular, se le dice los baños en el Zahualcóyotl, pero el nombre de la zona arqueológica es el Tecuitzingo. Voy a compartirles el videíto. Ahorita me regreso a la presentación. Es muy corto. Es uno de los videos promocionales de Lina. Permítanme, son, les digo, un par de minutitos, pero vale la pena por la vista aérea para ubicar dónde está. A ver, voy abriendo y pausando, porque ya ven que luego nos salen primero los anuncios. Y ahora lo comparto, permítanme. Voy a cerrar mi audio para que se escuche bien el video. Gracias. 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 ¿Cómo podemos, pues, asociar todo esto? Y no solo hablamos del acueducto que se hizo en el Tecutzingo, sino del acueducto de Chapultepec y de muchas otras cosas. ¿Quién de ustedes conoce este sitio, compañeros? ¿Quién ha ido a los baños de Nezahualcóyotl? Habrá que ir. A ver, por aquí alguien en el chat nos ponen. Héctor Lara. Muy bien. Y Ulises. Muy impresionante. Sí. Héctor, Ulises, ¿qué recuerdan de los baños de Nezahualcóyotl? ¿Cuál es como que su mayor recuerdo de este lugar? ¿Qué nos pueden decir? Bueno, yo soy Ulises. Para llegar es un poco difícil. No, no, no es tan sencillo, pero ya he estado en la zona, tiene una vista impresionante y me gustó mucho que tenía vista para el Monte Tlaloc. Entonces, imaginando que tenía sus baños, que tenía jardín botánico y vista al Monte Tlaloc, que era sagrado y sobre todo cuando se hace el fenómeno este de la doble montaña. Bueno, supongo que por eso escogió ese lugar, para tener la vista justo hacia el Cerro Sagrado. Claro, muy buen dato, Ulises. Por supuesto, hay una orientación astronómica de los basamentos y hacia esa montaña fantasma, como también le han llamado el Monte Tlaloc, el acceso un poco atropellado. Sí, hay muchas cosas que faltan de urbanización en Texcoco actualmente, ¿no? Después de que fue el ejemplo prehispánico, bueno, en la actualidad es más compleja la situación, pero se ha mejorado mucho. Hubo un tiempo en que no era como que muy buena la difusión del lugar. Se hablaba hasta de asaltos, de grafitis, estaba medio riesgoso, pero ya lo han cambiado bastante y se ha mejorado. Una observación también. Sí, claro, claro. Una última observación. Que el lugar está muy desprotegido y muy descuidado. También es una zona arqueológica muy amplia, está el acueducto, está muy ampliamente distribuida, pero creo que lo tenían demasiado descuidado y muy desprotegido, lo cual puede presentar daños irreversibles. Sí, a mí me tocó ver parte de ese grafiti, me tocó ver fogatas que no debe de haber ahí, un montón de cascos de cerveza y sí, estoy de acuerdo contigo, pero ha cambiado, ha mejorado. Y es una pena porque, bien dices, es irreemplazable y además no tiene por qué pasar eso ahí. Es demasiado grande el sitio, se necesitan más custodios, los senderos turísticos no son muy claros, no hay una como buena señalización. Yo les recomiendo que cuando vayan por primera vez hagan un scouting necesario y no llegar directo así como que con el grupo para poderlo dominar. Sí, una última observación, ahora sí ya la última. Sí, claro. Cuando yo fui, estaba empezando la construcción del aeropuerto del Naim y justo alrededor de esa zona había varios cerros en donde había vestigios arqueológicos que estaban utilizando algunas empresas. Yo vi una empresa española en particular que ya había desgajado medio cerro donde había vestigios arqueológicos y en toda la zona la gente hablaba de ese tema, que se habían explorado varios sitios en favor del material que iban a usar para el aeropuerto. Una pena terrible con eso, incontrolable, ¿no? Entre el aeropuerto en el centro, el tren Maya en el sur y las minas en el norte, no bueno, no paramos de estas noticias que nos ponen los pelos de punta y que desgraciadamente no quedamos satisfechos con las decisiones que se toman por completo, pero pues ojalá que dentro de todo ese daño haya cosas que se puedan conservar y en efecto sirvan para beneficiar comunidades, aunque sea a costa de lo que ya no está en nuestras manos poder conservar. Hector Lara nos dice, la vista del valle es impresionante. Sí. Además de la arquitectura, también recuerdo unas esculturas talladas en piedra, si no mal recuerdo. Sí. Efectivamente, ya muy arriba, Hector, hay hasta unos fragmentos como de los pies de lo que pudieron haber sido las esculturas de estos gobernantes, pero que ya nada más quedan los pies. Trece años de construcción de este espacio. Trece años, es un montonal. Espérame, que no, ahí está la otra. Sí, pasó la anterior, sí. Bueno, el Zahualcóyot muere a los setenta años de edad, mil cuatrocientos setenta y dos. Se puso una pesada losa de piedra sobre su cuerpo para conservarlo frío, porque no dejaban de llegar las personas a rendir sus respetos, a hablar con él como marca la tradición, como si aún estuviera vivo. Se consideró como el gobierno más justo que habían tenido, y más después de Tesozomo, un gobierno humanista. Estamos hablando de esos primeros humanistas, con gran desarrollo del arte, con gran desarrollo del urbanismo. Solo hay una cosa que bota por ahí en la vida de Nezahualcóyotl, porque no todo es así como que fue el niño que sufrió y que pasó todo lo que hemos hablado, sino que hay una parte de su vida un tanto controversial y tiene que ver con una mujer. Ahorita se las voy a leer y les voy a hablar de ello. Antes de cerrar con la idea de su gobierno y todo, y les voy a leer un fragmento de una semblanza de Nezahualcóyotl, que se llama así, Nezahualcóyotl, Coyote Hambriento, mil cuatrocientos dos mil cuatrocientos setenta y dos de José Luis Martínez. José Luis Martínez ha escrito mucho de él. Recomendarles que la revista Arqueología Mexicana tiene un número, lo están viendo en pantalla. Bueno, medio se ve, ¿no? Por la, ¿cómo decirles? Por el fondo de pantalla, pero se los puedo, les puedo mandar la foto con Hugo porque ahora no me veo yo. Permítanme un segundito, ahorita se los leo porque cerré aquí todo, pero permítanme tantitito. Ya, perdón, me fui de pantalla. Es que es una cuestión de luz. Ahorita que me cierran la puerta, creo que ya me veo. No, no, me fui de pantalla, no me veo. No sé qué pasó, espérenme. Me estoy convirtiendo en ruinas. Con una pintura me estoy borrando, Carmen. no, espérame, déjenme la opción de zoom hay un recuadrito para el color tocar ese recuadro y luego tocar cualquier lugar del muro blanco que quieren de fondo la opción de zoom, a ver me voy a mi video zoom preferencias ajá y luego dice fondo y filtros uy me está cambiando todo ahí está ya ah sí, bueno, no sé pero se volvió a poner igual sí ahorita le quito el filtro es que quién sabe a dónde se está yendo esto permita a ver, vamos a ponerle ninguno y ya es que me prestaron aquí una habitación para dar ahorita la la conferencia bueno, así está más fácil no pasa nada ya queda mejor y les voy a leer este texto ahora sí les enseño la imagen ahí pues donde todo se nos borró miren esta este ejemplar es el volumen 10 número 58 ya ven que lo pueden buscar en línea una foto de la revista con todo gusto a ver, la mando a Hugo y él se las puede mandar y yo ahorita les voy a leer esa semblanza porque además es una historia tremenda de lo que pasa con él ahí estoy mandando a Hugo y aquí viene también artículos sobre el Tecuitzingo justamente sobre esta zona de la que estamos hablando bueno, aquí ya ya se la mandé les repito es el volumen 10 el número 58 y regreso a esta página a este pequeño texto de la pasión y el crimen ok esto es una hoja y vamos a terminar o a cerrar esta parte con un canto de otro noble también poeta que es Huacuausin el laberinto de sus concubinas que debieron ser entre 20 y 30 y de sus hijos y parientes las ocupaciones del gobierno la dirección de las obras públicas las acciones guerreras y sus creaciones poéticas no habían permitido a Nezahualcóyot ocuparse en elegir la que debiera ser su mujer legítima que diese un sucesor a su señorío ni Xcoa ni Moctezuma los señores de México Tenochtitlan se habían atrevido a tratarle otra vez la conveniencia en que lo hiciera en una ocasión pasada les había devuelto sin mucho comedimiento 25 doncellas que le habían enviado para que eligiera esposa entre ellas ocurrió también algo más que parecía conspirar contra ese paso había pedido que le trajesen con el mismo propósito a las hijas legítimas de los señores de Huexotla y Cuatlinchan las casas más antiguas del reino y donde habían encontrado esposas sus antepasados eligió una muchacha de Cuatlinchan pero era aún tan niña que la confió a su hermano mayor Cuautle Cuautle Guaninzi para que la criase y doctrinase y siendo de edad la trajera a palacio para luego celebrar con ella las bodas los años corrieron y la niña depositada debió ser medio olvidada porque Cuautle Cuautle Guaninzi ya muy viejo murió y su hijo Yves Huets Cato Catzin ignorando el destino que se reservaba la muchacha ya crecida la tomó por esposa cuando Nezahualcoyo le envió por ella su sobrino confuso le explicó lo sucedido fue remitido a los jueces y ¿Qué onda mija cómo vas? Hola papá ¿Cómo vas? Tenemos un audio nada más filtrado si cerramos gracias bueno hago aquí una pausa ya que hice el corte Nezahualcoyo descoge entonces a una mujer de Cuatlinchan Cuatlinchan es donde encuentran el Tlalo que está en el Museo de Antropología de la Ciudad de México porque ahí habían encontrado esposa sus pues antecesores ¿no? pero pues vemos aquí que se le encarga al hermano mayor el hermano mayor se muere y el sobrino la toma como esposa imagínense nada más pues hasta aquí por Nezahualcoyo pero vamos a ver qué pasó después el sobrino pues es remitido a los jueces quedó expulsado y libre pero el rey tan venturoso en todas sus acciones se sintió desdichado y lleno de tristeza y melancolía que además ya vimos que bueno refleja mucho eso en su obra así iba a comenzar el único episodio de pasión que conocemos de la vida de Nezahualcoyo y que tiene un sorprendente paralelismo con el bíblico de David Benzabé y Urias desesperado por su fracaso el rey salió sin compañía de su palacio y se fue hacia los bosques por el borde del lago nada le complacía y siguió su melancólico vagabundeo hasta llegar al pueblo de Tepechpan donde salió a recibirlo el señor de aquel lugar junto con su vasallo Cuacuautzin quien lo llevó a su casa y lo invitó a comer y para más honrarlo decidió que lo sirviese Azcalchuchitzin hija del infante Temixin de la nobleza mexica y por tanto pariente de Nezahualcoyo a quien Cuacuautzin criaba para que oportunamente fuere su esposa sus padres la habían entregado a un niña en un año trece pedernal en mil cuatrocientos cuarenta en recompensa de un gran presente de oro piedras preciosas mantas plumería y esclavos que les dio y debía tener entonces unos diecisiete años y era tan hermosa y dotada de gracia y de bienes de la naturaleza que a Nezahualcoyo le quitó todas las melancolías y tristezas que traía consigo y le robó el corazón pero aquella súbita pasión tenía que disimularse terminando el convite el señor de Texcoco lo agradeció y volvió a su porte solo para fraguar la manera de alcanzar a la muchacha para aquellos hombres incluso para uno de tan altos pensamientos la muerte era el camino para vencer muchos obstáculos con todo Nezahualcoyo quiso encubrir el crimen que planeaba decidido a hacer morir a Cuacuatzin así fuera uno de los grandes de su reino despachó un mensaje a los tlaxcaltecas diciéndoles que para dar muerte honrosa a Cuacuatzin en castigo de delitos graves que había cometido pedía a los capitanes que lo matasen en la próxima guerra florida y a dos de sus propios capitanes les encargó que metiesen al pobre en lo más peligroso de la batalla de manera que no volviese con vida al mismo Cuacuatzin le ordenó que se dispusiese para esa guerra como general de ella aunque por ser soldado viejo y gobernante ya no le competían estas jornadas obedeció el mandato pero sospechó la acechanza que lo esperaba o algún indiscreto lo previno y como era poeta al igual que el señor de Texcoco compuso unos cantos lastimosos que cantó en un despedimento y convite que hizo de todos sus deudos y amigos y lo que fue a esta jornada se quedó en ella muerto y hecho pedazos por los tlaxcaltecas en un año tres caña mil cuatrocientos cuarenta y tres según el Códice Latida de Tepechtan los cantos lastimosos de Cuacuatzin debieron conquistar fama con el prestigio trágico que les añadía la historia de aquel romántico náhuatl como le llamó Ángel María Gadibay el hecho es que aparecen repetidos tres veces en las antiguas colecciones de poesía indígena les leo finalmente aquí la traducción de Miguel León Portilla lo que escribió Cuacuatzin canto triste de Cuacuatzin flores con ansia mi corazón desea que estén en mis manos con cantos me aflijo solo ensayo cantos en la tierra yo Cuacuatzin con ansia deseo las flores que estén en mis manos yo soy desdichado deja abrir la corola de tu corazón deja que ande por las alturas tú me aborreces tú me destinas a la muerte ya me voy a su casa y pereceré acaso por mí tú tendrás que llorar por mí tendrás que afligirte tú amigo mío pero yo ya me voy yo ya me voy a su casa solo esto dice mi corazón no volveré una vez más jamás volveré a salir sobre la tierra ya me voy ya me voy a su casa se va como guerrero a la casa del sol ¿qué tal esta parte y esta historia de ese Nezahualcóyotl como hombre al que el sobrino le toma a esta niña que iba a ser su esposa y finalmente pues él él también hizo algo parecido pero pues ahí todos sabían ¿no? ¿conocían esa parte de la historia de Nezahualcóyotl? No No Finalmente todos somos seres humanos ¿no? y en todos llegan a ver estas cosas pero bueno fuera esa parte humana de esa parte de la esposa porque sí se casa por supuesto se llevan a cabo la la ceremonia de la boda en el Gran Palacio en 1443 44 en México Tenochtitlan Arturo Morales nos dice que si tienes esta revista es muy buena toda esa historia por eso las recomiendo mucho porque trae muchos aspectos de Nezahualcóyotl vale vale la pena para adentrarnos en ese tema de la poesía y también en el libro de José Luis Martínez hay uno chiquito que está excelente y luego les paso unas fichas de Patrick Johansen también Texcoco se convierte entonces con este gobierno donde Nezahualcóyotl le va a dar un una importancia muy grande a a los bueno lo que serían esas antiguas bibliotecas esas casas de saberes esos archivos lo va a poner como tenemos aquí como un centro de irradiación cultural y se habla también de que ahí se cuidaba tanto el lenguaje que era el náhuatl más bello todo esto llega a oídos de William Prescott siglo XIX la fama continúa y Prescott escribió que Texcoco podría gloriarse de ser la Atenas del mundo occidental fíjense qué interesante comparativo de William Prescott y además señala que entre los más ilustres de sus bardos estaba el propio emperador bueno refiriéndose con esta palabra occidental obviamente a Nesa Balcoyot y que muchos de sus cantos de sus poemas se transmitieron a generaciones posteriores una fama impresionante en qué página está ya la saqué ok en las páginas 26 y 27 ay no espéreme 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 27 es de la loza cuando cubren su cuerpo ahí voy es que se cerró ahorita es la parte de crimen y castigo el artículo empieza en la página 20 y lo de crimen y castigo que les leí la pasión y el crimen perdón la pasión y el crimen páginas 24 y 25 ahí lo tienen ahí está Marta ¿qué nos dice José Luis Martínez de este hombre me encanta esta reseña que les pongo aquí un hombre que trascendió a su tiempo un hombre muy espiritual esas indagaciones espirituales que formuló su organización bueno la espiritualidad la organización administrativa la estructura legal que dio a su pueblo que ahorita vamos a ver cómo separó esos consejos las instituciones culturales que estableció lo que les decía las bibliotecas y esos consejos de cultura las escuelas o consejos superiores academias de sabios y poetas colecciones de flora y fauna un amor por la naturaleza tremendo y el cuidado de la lengua que había en estos lugares de esa estructura política y administrativa de Texcoco lo que vamos a tener es que él separa prácticamente como si fueran las secretarías de la administración pública federal actual bueno había un consejo para asuntos civiles y criminales que era un consejo del gobierno otro dedicado al arte de la música y la ciencia por supuesto un consejo de guerra hay que defender los territorios y la parte administrativa como tributaria con un consejo que sería de hacienda por ahí al inicio alguien decía un genio sí otro de los espacios naturales que recuerdan su nombre porque su lugar favorito pues se considera que fueron esos famosos baños del Tecutzingo pero también pasaba mucho tiempo con la familia mexica en Chapultepec y se dice que él transforma este lugar dirige la obra hidráulica del acueducto y manda plantar numerosos agüehuetes y hay muchos agüehuetes en Chapultepec y hay uno en particular que se le conoce como el sargento y que por la edad pues podría ser de este espacio hay bastantes petrograbados en Chapultepec se han hecho diferentes excavaciones del lado izquierdo vemos bueno esa parte con esas rocas pues ahí ya no están los manantiales eso ya se secó del lado izquierdo vemos casas de cajas de agua y hasta un drenaje que le atravesaron por ahí en algún momento a esa parte con los basamentos y bueno pues mucho de ello corresponde a esta época ahí está el sargento ya es un árbol que pues tiene más de 50 años muerto ya está más bien conservado ahí la época en la que se habla de que en el Zahualcoyo de este en Chapultepec en 1460 y bueno pues ese ese sargento es uno de los testigos de los muchos agüehuetes atut agua huehuet viejo los viejos del agua si el sargento ya se secó este Marta él es justo lo que lo que está comentándoles se conserva nada más ese ese tronco se secó en el 69 por aquí creo que les puse el dato en la siguiente diapositiva permíteme un momento ahorita te lo corroboro sí aquí está 1969 y bueno se sabe que el nombre del sargento el centinela se lo dieron en el siglo 19 los cadetes del colegio militar y que ya entonces era un árbol admirado por ahí hay fuentes que dicen que medía 40 metros pero algunos dicen no de altura no de altura son como 15 40 era por la circunferencia quién sabe pero se habla de un árbol exuberante y aquí pues vemos una pintura de Velasco sobre los agüehuetes un árbol que necesita muchísima agua les decía también que ordena la construcción de este acueducto que además tenía una doble atarjea o canaleta que facilitaba tener agua limpia siempre o ir lavando un canal y manteniendo el otro bueno pues eso también es una obra hidráulica magnífica sobre ese acueducto en el virreinato se construye otro y bueno hay una extensión muy grande de ello vamos a leer una más de los últimos años de vida en el Zahualcóyotl ¿con qué he de irme? nada dejaré en pos de mí sobre la tierra ¿cómo ha de actuar mi corazón? ¿acaso en vano venimos a vivir a brotar sobre la tierra? dejemos al menos flores dejemos al menos cantos para un gobernante era muy importante saber bueno no era es debe serlo siempre muy importante saberse comunicar con su pueblo dejemos al menos flores dejemos al menos cantos y los dejó y sus cantos se continuaron transmitiendo por generaciones aquí vemos en esta lámina del codice Azcatitlan a Nesahualcóyotl aquí está ese coyote y atrás como este niño pues ese es Nesahualpili que lo va a suceder ahí lo tienen en otra imagen después de 41 años de gobierno de prosperidad de estabilidad continúa Nesahualpili hasta 1515 con ese cariño con ese fervor de ser el hijo de una figura de leyenda de este sabio y piadoso guerrero y poeta legislador y constructor que fue Nesahualcóyotl y bueno compañeros pues con esto termino esta intervención esta presentación de Nesahualcóyotl no sé si quieran comentar algo tengan alguna duda no todo excelente muy claro gracias me da mucho gusto pues a ver antes de terminar alguien que quiera utilizar la palabra o alguna pregunta que quieran hacer Sergio muchas gracias por tu comentario créanme que para mí es un placer compartir con ustedes estas charlas el recibir también toda esa retroalimentación el que ustedes complementen datos como lo que decía Arturo con estas aves o Héctor en fin todo nos ayuda a todos ¿no? pregunta Tenshi algún otro poeta del que debamos saber ¿sabes qué pasa Tenshi? que la mayoría de los cantos son anónimos de Zahualcóyotl se queda su nombre porque es el gran poeta pero no tenemos los nombres de todos ellos a ver espéreme espéreme me regreso acá este Bania muchas gracias Bania por tu comentario lo comparto con ustedes todo con muchísimo gusto Carmen finalmente si se casa con la chica que que le que le presentaron en su depresión si si se casa con ella es la mamá en esa o alpili si si se casa ella iba a ser la esposa de Coahuatzin por eso es que manda matar a Coahuatzin bueno lo manda a meter en la guerra florida para el quedarse con esta chica si si se casa con ella Marcela Camarena muchas gracias que gran manera de trascender dejemos al menos flores dejemos al menos cantos si Marcela es es una poesía divina por eso quise terminar con ella porque hemos estado hablando tanto en esa reflexión de la vida y la muerte que que llegar al final de la vida en esa hualcóyot y como él dice todos nos vamos a morir aunque seas dejade te rompes pero dejemos al menos flores dejemos al menos cantos a mí también me parece hermoso ese ese poema luego Tenchi dice ching de que de la esposa pues sí sí se casó con con la que les gustó algo complicado aprenderse los nombres yo sé compañeros José Jesús Rivero nos dice esto sí es algo complejo pero no están tan tremendos podemos hacer ahí como que nuestro árbol genealógico en nuestro acordeoncito de libreta y tenerlo ahí muy presente María Teresa gracias por compartir siempre muy interesante gracias María Teresa de verdad por tu comentario Arón Rodríguez una pistola es en esa qué vida tan tremenda porque además estamos hablando de un hombre que no tuvo una vida pero para nada sencilla desde niño ver cómo matan a su padre todo lo que hizo está tremendo gracias Joana qué bueno que te gustó la clase Arón inmortal sí inmortal bueno un día tenía que morir de muerte natural pero inmortal a las manos del enemigo eso eso es muy muy interesante Arturo tiene la mano levantada Ivonne ay perdón Arturo adelante dinos gracias más que nada felicidades por por la disertación y por la temática completa del curso también para Hugo el comentario muy rápido con Netsahualcóyot para mí representa una forma desde el poder desde luego en la cosmovisión mesoamericana pero de un hombre con con vistas o con visiones además de su cosmovisión mucho más allá del estereotipo que a veces tenemos tan cuadrado nada más de los gobernantes y por otro lado también a manera de hipótesis para líneas de investigación futuras entender esto es muy personal mi apreciación que también desde el gobierno ellos sabían de que a través de los ritos y de los mitos o de los mitos y los rituales como diría Carl Jung o Joseph Campbell se tenía este control de la masa pero en el intelecto que demuestra gente como Nezahualcóyotl y muchos otros gobernantes realmente yo creo que estaban mucho más allá de esta percepción que a veces tenemos nosotros de que todos los prehispánicos mesoamericanos seguían a pies juntillas la cosmovisión como hoy la entendemos hay que entender también desde mi punto de vista que desde la época formativa desde el preclásico pues se fueron formando todas estas cuestiones mitológicas y rituales pero al final del día gente como Nezahualcóyotl a mí por lo menos me da esa esa luz de que había gente mucho más allá de estos estereotipos de su tiempo y a la mejor hasta estereotipos que algunos nos formamos con lo que hoy sabemos de Mesoamérica y su cosmovisión para mí es un personaje que tiene mucho más que darnos todavía y que desde luego se extrapola a toda Mesoamérica gracias gracias Arturo muy interesante lo que nos comenta si es un personajazo de verdad que si y bueno me estaba también riendo porque pone Aarón Rodríguez el verdadero duro de de matar si 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 pero si un personaje volviendo a lo que nos decía Arturo que que nos deja mucho y que hay todavía muchas cosas de él que vale la pena leer que vale la pena compartir que vale la pena estudiar muchas 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 gracias por esos comentarios no sé si alguien más quiere agregar algo parece que no parece que que cerramos ya ya sesión sin sin descanso y toda corridita porque yo sé la segunda del día pero bueno gracias gracias a todos por haber dedicado este día al aprendizaje me están preguntando aquí sobre los mayas no tengo datos de poesía maya se ha encontrado pues en otras culturas sí sí hay en otras lenguas hay diferentes cantos pero es el mundo náhuatl donde más registros se tienen al menos en el altiplano central eso es lo que más tenemos nosotros Eli adelante cuál es tu pregunta Eli López dice una pregunta se sabe que tanta influencia pudo tener por parte de Tlacaele yo creo que son personalidades separadas que Arturo mencionaba esa cosmovisión esa idea de las flores del sol de las aves es parte de esa cosmovisión pero cada quien la interpreta a su modo ustedes mismos decían es que Nesahuacoyotl es como como que está depre como que hay incertidumbre sí es es un personaje que va a tener su propia forma ¿no? de expresar lo que está viviendo entonces yo creo que más bien Nesahuacoyotl influyó a muchos otros y recordar que había casas de poetas de filósofos donde se compartían los cantos donde se hablaba de lo mismo entonces bueno pues eso es también algo que va a permear ¿no? a esas sociedades en general hubo apenas un encuentro de la palabra con cantos y poemas en diversas lenguas originarias sí Carmen lo que pasa es que el INPI el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas organiza junto con el INALI el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas el día de las lenguas donde se hacen todos estos eventos para poder recuperar pues justamente eso si no cultivaron la escritura ¿cómo se conocen los poemas de Nezahualcóyos? por tradición oral y porque en el siglo XVI se recapitularon en los romances de los señores de la Nueva España y en los cantares mexicanos que les decía bueno Ivón pues yo creo que con esto cerramos ya ya hay bueno por ahí más 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 preguntas yo solamente quiero quiero cerrar con un con un comentario hace muchos pero muchos 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 años fui a a Tula a Tula Hidalgo este una visita cualquiera solo obviamente y de repente no recuerdo cuál de los edificios y me empezó a llegar un olor a copal y voces me fui acercando me fui acercando y justo como en un un edificio con no sé dos dos tres niveles en uno de los niveles como a un ladito había unas chicas jovencitas este que estaban quemando su copal que llevaban flores y que estaban leyendo poemas de Nezahualcóyotl entonces se me hizo como como muy padre las espié no en el afán de otra cosa pero en el afán de escucharlas y me quedé un rato ahí por lo menos unos veinte minutos este y fue como una experiencia como muy muy agradable al escuchar Nezahualcóyotl yo siempre siempre me acuerdo de esa anécdota después las chicas levantaron su templete y como si nada se fueron pero se me hizo como no sé algo muy que todavía hasta estas fechas alguien lo pueda hacer que pueda considerar estos poemas como muy bonitos e irlos a leer a un sitio arqueológico wow eso es vivir vivir victoria este pues bueno muchísimas gracias a todos a Ivonne pues sobre todo por aguantar esta doble sesión del día domingo no me extiendo más el día martes recuerden otra vez estamos con Ivonne en esta ocasión nos va a hablar de un proyecto bueno que ella le tiene mucho cariño su tesis o su investigación sobre la tesis de maestría y es sobre danzas y ofrendas al cerro en el estado de Tlaxcala esto en torno a las celebraciones de carnaval en Papalotla pues nos vemos entonces el día martes váyanse a descansar Ivonne muchísimas gracias como siempre un placer tenerte aquí nos vemos en la siguiente descansen muchas gracias 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 Gracias.